Un día yo me fui, dejé mi tierra, mi familia y mi hogar Viajé con rumbo a otro país Yo quería estar mejor, yo quería en la vida triunfar De la pobreza salir, y mis padres ayudar Muchos peligros yo enfrenté Puse desiertos, ríos y montañas Y del secuestro yo fui, una víctima más Me fui en busca del sueño americano A trabajar y ayudar a mis hermanos Cambiar mi vida y cumplir todos mis sueños Pero el destino no me tendió su mano Y un día sin imaginarlo Una tragedia acabó con mis sueños Me fui en busca del sueño americano A trabajar y ayudar a mis hermanos Cambiar mi vida y cumplir todos mis sueños Pero el destino no me tendió su mano Y un día sin imaginarlo Una tragedia acabó con mis sueños Un día yo me fui